¡Hey! ¿Cómo están, estimados amigos? Y sean bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Bueno, el día de hoy vamos a hacer una nueva misión La cual es... Revela el símbolo de mando Recuerden, amigos, que esta es la cuarta misión de Ariana Grande Y recuerden, amigos, que para hacer esta misión Tenemos que hacerlo en solitarios, búhos, tríos o escadrones El rifle de equipos nos sirve a hacer esta misión, amigos Bueno, vámonos para allá Vale, amigos, para hacer la cuarta misión Nos vamos a ir a Almeda Aficida Que queda en este lugar de acá Vamos a marcar y nos vamos para allá Bueno, aquí tenemos que completar lo que nos va a pedir Agachamos Y corteamos Y saltamos Con esto estaría la cuarta misión completada, amigos Bueno, amigos, espero les haya gustado el video Y si fue así, no olviden de regalar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita de notificaciones Para que así puedan ver cada uno de nuestros videos Que estaremos subiendo durante todos los días de la semana Y no olviden también de compartir el video Nos ayuda de mucho Eso me motiva a seguir adelante con nuestro canal Bueno, se les agradece mucho por su apoyo Con ustedes será hasta el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!